Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Escuche usted, un sujeto de 24 años fue detenido en el estacionamiento del parque de diversiones Six Flags tras robar más de 200 mil pesos de una taquilla. El cobrador aseguró que el hombre se acercó, le apuntó con una pistola y le exigió el dinero de la caja. Fue visto por los elementos de seguridad cuando intentó huir, quienes advirtieron a la policía. El asaltante fue trasladado al Ministerio Público, donde se inició una averiguación previa. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.